Sabores Bolivianos Nuevamente estoy aquí El representante de la Academia Catiuca Sampaio Gracias a ustedes por la invitación Y hoy día les traigo algo súper sencillo Algo que podemos hacer en casa Pan casero Pan caserito Bueno vamos a aprender de una vez Va a tener cuidado Dani Porque alguien le va a querer poner dulce de leche al pan Así que no le permita Acompáñenme Pero vamos a ir leyendo la lista de ingredientes Para ver que necesitamos para este pan caserito Son 500 gramos de harina 3-0, 75 gramos de azúcar 7 gramos de sal 10 gramos de levadura 50 gramos de manteca vegetal 35 gramos de mantequilla Una guichaledita de esencia de vainilla Un huevo Y 150 mililitros de agua Nada más Ahora sí ¿Cuál sería el primer paso Daniel? El primer paso Vamos a diluir mi levadura seca Con mi líquido El agua tiene que estar tibia ¿no? El agua tibia Menor a 20 grados O sea ni muy caliente ni muy fría igual Sí Ok Aquí estamos ocupando levadura seca ¿Puede ser la fresca igual? ¿Y qué cantidad más o menos? Puede ser la seca Puede ser la levadura fresca Una unidad de levadura seca Equivalente a tres unidades de levadura fresca Ok Aquí estamos ocupando 7 gramos ¿no? Estamos ocupando 7 gramos de levadura seca Ok Si estuviéramos ocupando levadura fresca Sería 21 gramos 21 gramos de levadura fresca Entonces Igual el secretito para hacer este pan ¿Cuál sería el amasado? El tema del horno El leudado Es tener un buen reposo Normalmente la gente Como que no quiere esperar mucho Al momento de Dejar reposar su masita Claro Pero el secreto es dejarlo reposar Para que sea bien esponjocito Igual el pancito ¿no? Así es Entonces dejamos reposar Por lo menos un Ahora que está haciendo un poquito frío Va a estar unas dos horas Dos horas Reposando Claro Si hace calor en media hora Ya es rayada Rápido 15 Dependiendo ¿no? Como trabajamos a veces en espacios reducidos Entonces se concentra más el calor ahí Y tenemos esa ventaja aquí en Santa Cruz De que podemos hacer pan rápido Ahora mira En La Paz a veces cuando se hace postre Es más complicado Porque en el horno Tiene que estar más temperatura Pero menos tiempo O algo así Por la falta de la presión En el tema del pan ¿Cómo es el secreto para hacerlo en la ciudad de La Paz? Que le falta presión Y le falta oxígeno Más o menos Para que se cocine Y se haga un leudado muchísimo mejor Digamos Normalmente Nos preparamos cámaras caseras Ya si tenemos una mesita Entonces le ponemos un google Y preparamos agua tibia O en baño maría Para que le dé calor a mi masa Y podamos como acelerar el proceso de leudado Desde nuestra masa Claro porque sería mucho más lento Dejarlo ahí a temperatura ambiente Por lo que el ambiente ya es frío Es frío Uff Pero te cuento que La Paz está haciendo bastante calor Entonces yo creo que lo sacamos ahí Con un trapito al sol Y va a leudar rápido igual Porque estaba 22, 25 grados creo ayer Entonces estaba como que No se sentía el frío Entonces para hacer pancito En la ciudad de La Paz Estos días creo que está ideal Acá en Santa Cruz Se nos va a complicar Porque amaneció medio nublado Lloviendo Entonces un poquito más lento Va a ser el leudado Para estos pan Sí Bueno Conforme va pasando las horas Va a ir calentando de seguro Aquí en Santa Cruz Entonces no vamos a tener ningún Igual aquí es el clima bipolar Digamos La mañana es frío En la tarde ya sale el sol Ya es 30 grados más o menos Ya hace Ok ¿Qué añadiste ahí? Pero no perdón Nada Añadí el azúcar Ya Añadí mi unidad de huevo Mi vainilla Y voy a mezclar Yo aquí mismo Voy a añadir lo que es mi materia grasa Me puede ayudar con la materia Claro Las dos tipos de mantequilla ¿No? Sí Ok Y esta es la manteca Esta es mantequilla Esta es mantequilla Y esta es la manteca Y ahí tenemos la manteca Ok Las dos ¿Por qué ocupamos las dos tipos de grasa de mantequilla? Porque mi mantequilla lo que va a hacer Va a aportar sabor y color a mi masa La manteca solo va a aportar materia grasa Así Voy a combinar Para tener un pan bien esponjoso Bien suave Entonces combino yo las dos materias grasa Ok Entonces mezclamos todos los ingredientes ¿Y esto más o menos cuánto hay que amasar? Dependiendo que tiene que vamos a utilizar Podemos amasar 45 minutos 10 minutos O solamente podemos hacer un proceso de autólisis 45 minutos amasando Amasando Y o sea ¿Por qué 45 y después el otro es 10 minutos? O sea ¿Qué tipo de amasado? Dependiendo Sí Cuando hacemos nosotros un amasado lento Que es una masa artesanal En realidad para preparar una masa Tardaríamos unas 5 horas 5 Solamente la masa para preparar O sea ¿Pero 5 horas amasando así manualmente? Intervalo de 45 minutos Ah ya Amaso Integro a una autólisis De una hora Luego saco mi masa Hago un laminado O lazo mi masa Luego dejo reposado Otro 45 Y así hago Por 3 veces Para que salga un buen vacacero Pero si yo soy medio más a lo rápido Quiero todo lo rápido ¿Cuánto más o menos 10 minutos? 15 lo amaso ¿O hasta que yo vea que la masa ya esté lisa Y la dejo reposar? Sí Una vez está lisa mi masa La dejo reposar Y a unos 15 minutos Luego la saco Y empiezo a porcionar Lo que es mi bollito Y luego voy a darle la forma Del pan que yo voy a hacer En este caso Vamos a hacer pan casi Ok Entonces este paso Vamos a hacerlo ¿Cuánto tiempo más o menos la amasado? Unos 15 minutos 15 minutos Entonces Vamos a irnos a un pequeñísimo corte Al volver No vamos a adelantar nada Ahí le estás añadiendo La sal Una pizca de sal Vamos a amasar por lo menos unos 15 minutos Y no vamos a poner un pequeñísimo corte Pero enseguida más volvemos Con más de sabores bolivianos Vénganse por acá Porque mirá Nos hemos adelantado un poquito nada más Lo que habíamos hecho Era amasar unos 15 minutos Lo dejamos descansar Sí Lo dejamos reposar Después lo que hice fue Dividir mi bollito Un gramaje de 60 gramos Entonces ya lo tengo aquí reposadita Lo cual yo voy a empezar a palmear Para ponerle mi charola En mi valdejita ¿Qué es palmear? Para la gente Palmear Entonces yo voy a dejar mi bollito Y lo voy a como que aplastar Palmear Ahí lo vamos aplastando Del centro ¿No? Sí Esto lo hacemos Para que sea un poquito más chatito ¿No el pan? Sí Para que sea chatito Igual en el momento Va a tener otro leudado Entonces va a quedar ya redondito El pancito ¿No? O sea que no va a quedar así delgadito Va por la levadura Va a inflar un poquito Sí Va a estar por ejemplo Como que lo Lo aplanamos Un centímetro de grosor Entonces va a doblar El tamaño Dos centímetros Quizá va a estar Nuestro pancito Ok Perfecto Lo vamos aplastando Y esto se lo va llevando A la bandeja ¿No? Que ya está previamente engrasada ¿Y qué más se le va a colocar encima? Ahí le vamos a poner queso encima ¿Solo queso? Solo queso ¿No se le como que se le pincelea con huevo o nada? No, no Este Es opcional Pasarle con huevo Porque el huevo le va a dar un toquecito doradito al pan Claro Le va a dar un brillo doradito ahí En este caso como el pan casero no necesita ese toque doradito Solamente le ponemos queso Queso y eso ya lo dejamos descansar o directo al horno? Vamos a descansar unos 10 minutitos Ya 10 minutitos Y después de los 10 minutos de leudado al horno ¿Por cuánto tiempo y qué temperatura? Va a estar en 180 grados por 15 minutos 15 minutos Entonces ya saben lo dejamos leudar unos 10 minutos 10-15 minutos 10 minutos Y ahí directo lo mandamos al horno a 180 grados Y después cuando volvamos vamos a tener los pan caseros Así bien calientitos ya para la media tarde Y para toda la semana Para que ustedes lo puedan hacer Ya lo aprendieron aquí en Sabores Nos vamos a separar en un pequeñísimo corte Y ya vuelvo con más Daniel ¿Cómo va? Ya estamos Vamos a ponerle ahora otra formita del queso Vamos a moler Tenemos queso Lo que vamos a hacer nosotros ahora es moler el queso ¿Moler el queso? Lo vamos a moler con un lero Esto ¿Para qué lo hacemos? Para que caiga con mamás ¿Más pastoso? Para que no quede como una cremita de queso encima O sea ya no se va a ver como el que hemos puesto anteriormente de queso entero Que se va a dorar y se va a ver como unos hilos de quesitos Ajá Y aquí te va a saber como una cremita Entonces lo que vamos a hacer es molerlo bien el queso Ya ¿Y ahí se lo colocamos encima o se le hay que ponerle a... Vamos a echarle este... Aquí En un bol vamos a colocar nuestro queso molido Ya Le vamos a agregar harina y agua Harina y agua Harina y agua Entonces le voy a poner yo media cucharada de harina Y un poquito de agua O sea y va a quedar como si fuera como un empanizado arriba o no Sí como una cremita A ver como va a quedar Entonces vamos a... Y esto al mismo temperatura del horno tiene que estar o hay que variar un poco Misma temperatura no varía nada solamente va a cambiar la apariencia Como vemos parece se va a ver como un queso derretido Así que se va a quedar súper ¿no? O sea está súper rápido sencillo para hacer el pan caserito para toda la semana Entonces ya está ya directo para el horno 180 grados ¿por cuánto tiempo? Por 15 minutos Ahora voy a preparar lo que es harina La crema de harina ¿A la crema de harina? La crema de harina Entonces yo voy a ocupar aquí ¿Ah para hacer el pan de harina? Para el pan de harina Oye eso yo quería saber Porque una vez hice Me quedó horrible Lo de encima ¿no? Lo tuve que sacar nomás Y untarlo nomás con mantequilla y mermelada ¿Cómo se hace eso? Bueno vamos a ponerle dos unidades de harina Y una unidad de azúcar Vamos en este caso dos cucharadas de harina Y le voy a colocar yo una cucharada de azúcar Y aceite cantidad necesaria Hasta que yo pueda formar una cremita Ahí Voy a ir batiendo Ah mira Si esto se lo untamos también por encima Le untamos y decimos Ok Y ya el otro pasito ¿Será que ya está listo? ¿Lo podemos despiar todavía? El otro pasito lo tenemos ya A no le falta todavía dorarse un poquito más ¿no? Le falta Espera lo vamos a cambiar acá Ahí Aquí vemos que ya formó una cremita Ok Mientras más batido echar nada de aceite ¿no? Sí, unas dos cucharadas Ok Entonces era dos de harina, uno de azúcar Y dos de aceite Dependiendo igual ir al ojo ¿no? Para que se vaya formando No se conviene tampoco con tanta de chalda El aceite lo podemos reemplazar ya sea por manteca o aceite Cualquiera A manteca o aceite ¿Mantequilla se puede o no? Sí Pero le va como que un saborcito quizá un poquito más saladito Si te vamos a la mantequilla gozando Perfecto Y aquí tenemos y le vamos a untar a nuestro pancito Y esto lo dejamos leudar o directo al horno Ya está nuestra pancita leudada Y entonces vamos a meter ahora al horno Al horno Entonces 180 grados por 15 minutos Mientras que esperamos que el otro pancito vaya saliendo Esto lo vamos a colocar Pero nosotros también tenemos que sacar ya los panecitos del horno Y meter esto de aquí Porque hay muchos pedidos Ya empezaron a llamarnos y decimos Bueno chavales ¿Dónde están los pancitos? Mr. Posticles Ya salió esta primera tanda Entonces Vamos a meter Exactamente Ya que está caliente el horno De una vez Ahora hay 180, 15 minutos 15 minutitos Sale la otra tanda de pan Esperamos que se fríe un poco antes de comerlo Porque dice que duele la panza Si lo come así No sé Yo no creo en eso Porque yo cuando hacía pan en la casa con mamá Entonces yo lo que hacía era directo Con mi vasito de soda Y mi pan caliente Ya Hasta ahora Hay que esperar que se fríe un poco Consejo Te duele el estómago y los dedos En los labios, la lengua, todo Te va a doler Bueno para ti Para que la gente te llame, te ubique, te pida Comentarte que tenemos nosotros descuento en la carrera De lo que es el área de panería profesional En gastronomía, en belleza, en cotillones Aquí en la escuela de gastronomía Muchas carreras técnicas En la academia de castuca tenemos gastronomía, estética, belleza Tenemos decoración de eventos Tenemos panería profesional Entonces es una academia bien completa Y en estos días estamos con descuentos En talleres tanto cortos como de dos días, un día Y en carreras profesionales Para que sepa más de las promociones Y bueno, todas las ofertas que tiene la Academia de Castiusca Lo buscan en Facebook e Instagram Con ese nombre Sí, la Academia de Castiusca Sampaio Lo encuentran por Instagram, por Facebook Y estamos ubicados en la avenida Dieckman Teniente Vega, número 88 Ahí, céntrico lugar entonces Para que usted pueda trabajar en la carrera que más le guste Ahora sí Labores Bolivianos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!